En el barrio La Floresta se llevó a cabo el Festival Gastronómico y Cultural Entre Dos Naciones con el objetivo de crear espacios de integración y refugio para aquellas personas desplazadas. Se llevó a cabo el Festival Gastronómico y Cultural Entre Dos Naciones. Este evento se realizó aquí en la cancha de La Floresta, donde ustedes se pueden dar cuenta de una gran variedad de gastronomía colombiana y venezolana. Aparte de eso, pues agradecerle a la Agencia de Empleo de Cafaba y a la nueva EPSA por prestarnos estos servicios. La jornada estuvo acompañada de atención médica y recreativa para niños, jóvenes y adultos. El servicio Jesuita Refugiado es supremamente importante en estos espacios porque permite promover la cultura, la hospitalidad y la acogida en la comunidad de Barranca Bermeja y sobre todo ofrecer una gama de servicios para población colombiana y para población venezolana. A través de proyectos productivos, algunas mujeres han podido dejar las maletas de carga o mochilas de viaje por iniciativas totalmente creativas para la venta de sus productos. Agradecerles a las 25 emprendedoras. Este es un proceso que lleva el servicio Jesuita apoyando iniciativas productivas y en el cual hoy están acá exponiendo sus productos. Agradecerles a ellas por ese compromiso, por esa participación que tuvieron y especialmente a la comunidad de Barranca Bermeja por aceptar este tipo de procesos y este tipo de eventos. Se espera que en el año 2023 los refugiados puedan tener acceso a las actividades que vienen brindando esta organización internacional para el desarrollo personal y aprendizaje en cada ser humano.